De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco sabe el emi Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuego, sal, regia Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río Trucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kit Sin corredor, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia abierto Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente WI-jä-jä-jä-jde De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Súper dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, poco saben levy Ven a diablo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el beme Voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Aguado viejo Y pura, fuerza, regia Como siempre la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río, trucha, que no habla de hockey Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo palepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme ¡Aplausos! ¡Horsteny! De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben levy Ven ahí al lobby metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme, cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza ¿Sabes? Regia Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa'l lepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme, cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia abierto Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente ¡Suscríbete! ¡Sí, sí, sí! En suerte hay un imágenes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Como siempre.